¿Puedes bañarte, güey? ¿No estás, Doria? Todavía traigo la harina que me echaron del huevo. ¡No, no, no! ¡Te quebraron! ¿Te quebraron huevos de Pascua o qué? Sí. Y luego dos huevos crudos. ¡Hijo de ese pinche, man! Y luego aparte me echaron medio... ¿Pues iban a hacer hockeys o qué? Luego aparte me echaron un paquete de misa así en la casa. ¡Eso te os crees! ¡Mamá! ¿Y así quieres que te corte el pelo? ¡Aquídate una güira mejor! ¿Con la máquina no le entra, José? ¡No! ¡No, hombre! ¡Cállate, la mellas! Como los cuchillos cuando le pegas a las piedras, así va a salir la máquina. Se pega el pelo. ¿Eh? Se pega la... Pero lo traes bien pa' instru, güey. ¡Que te bañe, Tomás! ¿Así como baño el perro, no lo has visto? ¿Con las banderas? No, ¿no has visto como lo baño? No. Se mueve el perro. ¡Como ha de ser! Nomás tantito que se mueve, ya sabe. Si quieres que te bañe, ya sabe. ¡Más se clava! Sí. Oye, entonces te fuiste a buscar los huevos o qué? ¡No, hombre! Allí con carnitas... ¿Te enterraron los huevos o qué? ¿Fuiste a buscarlos? Ahí estaba yo, pues les voy a buscar un... Un trago de... ¿De huachicol? De cerveza. Ah, sí. ¿Y luego? Pues si ya de cuenta, pues luego ya... Mira, ven. De repente cuando me echaron una jugueta, diablo, y luego me encuentro... Y luego media jugueta de aminza... Con razón traes el pelo brilloso, de brilloso. Nada más ver con la pura agua nomás. Está peor, güey. Una pestosa chuquilla. ¿Por qué no te echaste jabón? Pues un loco que vas a ver. Tira él. No necesita. Él no tiene ni un pelo tonto. No lo conoce, José. Ya me dice, güey, ¿a qué? Chinga tu cola, José. Traele el huachicol que le guarde ahí, que tiene gasolina. de una vez con que te estás muriendo lentamente de una vez ya muerte de una vez